¡Epa! ¿Cómo están todos? Yo espero que todos estén excelente en el día de hoy, porque en el día de hoy vamos a seguir hablando un poco más de las rocas en las clases de ciencias. Comenzamos. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2009 y en ciencias vamos a hablar en esta semana, en el día de hoy, perdóname, porque ya hablamos de color, hablamos de textura y en el día de hoy vamos a hablar de tamaño. El tamaño es cuán grande o cuán pequeño es una roca. Y yo quiero que ustedes tengan las rocas de ayer y que busques si puedes una o dos rocas más y las pongas en orden de tamaño. Y puedes, o le tomas una foto o puedes hacer un dibujo de esas rocas. ¿Ok? Y usted va a poner en orden de tamaño y cuando las pongas en orden de tamaño, usted me va a escribirme a mí y describirme las rocas en oraciones completas. Recuerda, si ustedes se recuerdan, una vez hace mucho tiempo que hablamos de los tamaños. Si no se recuerda, aquí están las páginas para que usted vuelva a repasar sobre los distintos tamaños de roca. Tenemos el tamaño como un pedrusco, un guijarros o granos de arena. El grano de arena es la roca más pequeña y es como el tamaño de la sal. Una sal es una roca, aunque usted no lo crea. Lo que usted usa para comer es sal y la sal es una roca. Una roca tan, tan pequeña que se le conoce como un grano de arena, un grano de roca. La próxima que tenemos es guijarros y en guijarros hay varios tamaños de guijarros. Tenemos guijarros como este. Es bien pequeño, pero todavía no es un grano de arena. Tenemos otros guijarros como este. ¿Ok? Varios guijarros. También tenemos guijarros que sean como este. Son varios distintos de tamaño y el pedrusco o el peñasco o como en Puerto Rico decimos el peñón es la roca grande y tiende a ser una roca más grande que una bola de softball o una bola más grande como de esto. Como por ejemplo, esta. Esto es más grande que mi mano. Esto es un pedrusco. Si lo comparamos con las rocas que tengo, las otras rocas, mira la diferencia de tamaño. ¿Ok? Mira lo distinto que es en el tamaño esta roca. ¿Y qué yo creo que tú hagas? Que me vayas a tomar una foto en orden de sus tamaños, una al lado de la otra. Le tomas una foto desde la más grande a la más pequeña o de la más pequeña a la más grande. ¿Entendimos? Eso sería todo por hoy. Recuerda, usted va a buscar sus rocas, usar las que usó ayer y buscar más si puedes. Y de esas que vas a buscar, me las vas a poner en orden de tamaño y me las vas a escribir si es un pedrusco, un guijarro o un grano de arena. Eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Adiós.